¡Hey! ¿Qué tal gente? Aquí BTLengs comentando. Bueno, ya por fin voy a volver a subir vídeos. He conseguido que me funcione con una capturadora que he tenido por ahí. Concretamente en la anterior que usaba el HLQR, no me acuerdo del nombre. Bueno, pero vamos a hacer primero un poco de gameplay. Es la P90 con fuego graneado, quiero recordar que lo llevaba. De secundaria en las esquinas duales. Y bueno, pues de... Bueno, esta gente llegó a predisecutación. Quiero recordar que lo es encundado rápido. Y la otra era puntería estable, supongo. Bueno, perdón. Esto es un poco preocupado y... Madre, entre esos tiene una altada frenada y lo que me te he comentado. Vamos a comentar. Bueno, eh... Bueno, eh... La primera pregunta, como he dicho, es un arma que es brutal con fuego graneado. Que no lo haya probado, en serio. No sé a qué está esperando para darle al bounce a un momento al Gili. Eh... Jugarse un par de partidas con ella para conseguir el fuego graneado, probarla. Y eso tira, o se cobra graneado también, pero el fuego graneado... Bueno, el fuego rápido aquí, perdón. Yo puedo dejar tres el fuego rápido. Eh... En ese momento, no sé por qué coño, no he ayudado a la línea dura. Siempre suelo llevar de línea dura. Debe de ser un puntado rápido. No tengo ni idea de por qué no he ayudado a la línea dura. Eh... Ah, sí. La recha de la bajas. Bueno, ya lo sé. Tengo el crédito, el coste de ataque y actitud de temer. Es decir, eh... Tengo la baja ahí para el peche. Bueno, eh... Ahora mismo, pues, voy a volver más avenida por vídeos. Eh... Pero todavía no tengo muy claro. Aunque frecuente. Intentaré subir, al menos, uno cada dos días, o uno cada día, si puedo. Eh... Bueno, ahí me lo he intentado derribar casi, según les acaso. Ahí ya me lo empiezo a intentar derribar, pero... ¿Veis? Bueno, o más bueno, doble baja. Y bueno... A ver, eh... Conte, ¿qué preferís que suba? ¿More bajar tres? ¿O más de ti? O en caso por ahí que haya alguna demo guapa, pues decir, ¡Ey tío, ya era el pecado de este que está tu guapo! Y bueno, ahora en un momento lo pruebo y pues. A lo mejor o no, si me gusta pues se queda ahí. Obviamente. Nadie borra un juego de la playstation que lo he hecho. Tenía que ser un poco... No sé. Bueno. No, no hay agéticos. En fin, eh... Ahí me veis que vi un arma de suelo. Bueno, eh... Es una partida en la que me quedo más o menos 30 de las dos. Eh... Creo que... Sí, más o menos. Porque es un 23 de la uno. Ah, no tanto. No hace tan grande me ha faltado uno, pero... Porque me había matado unos cuantos antes de que me matasen. Espero que los queréis, algo así. Pero bueno, cosas que me matasen. Es que ese día iba a tener. Bueno, ahí te denis, auto-tradeita. Y vamos a ir a algo. Y bueno, gente. Eh... Que... A ver. Ya habéis probado este arma. Eh... La T-90. Eh... Bueno, esta es una persona que llevaba al principio. Dos partes. Y personalmente es la que más lo es. Eh... O por ejemplo, eh... Los francotiradores aquí... No se ven cantando, eh. Algún día y alguno con sancho tirador, pero bueno, lo he visto, eso ha sido todo para este gameplay y de la última batalla ahí, aquí es el guarro. Y bueno gente, nos vemos en el próximo gameplay, que habrá más y mejor.